Rico, y parabéns por los nuevos indicativos, la promoción que ahora puede hablar en otras bandas Parabéns amigo Nelson, estoy muy contento, muy contento aquí amigo por tu promoción La última grabación ficou muy muy buena, siempre que puedo yo escucho la grabación QSL mi amigo Luca, Papa Yankee 2, Hotel Power, Horse Power, mi amigo Luca ahí desde Brasil 59, 59 fuerte y claro por acá, tanto tiempo, tanto tiempo que no te escuchaba Me da mucha alegría escucharte, por acá la propagación no es muy buena Pero la estación más fuerte de Brasil, la estación Papa Yankee 2, es Hall Power Siempre se escucha aquí Roger Correcto, Papa Yankee 2, Hotel Papa, este es Whisky Papa 3, Bravo, desde Puerto Rico, adelante Ok, pues se le va a hablar en la grabación, creo que sí Bueno Perfecto Nelson, perfecto amigo, parece que está aquí, aquí en San Paulo CoSL mi amigo, sí, de igual manera, de igual manera suena por acá muy bien Este, coméntame Luca, la familia, ¿todo bien Roger? Sí, sí, todo bien, todo bien, gracias a Dios, ok, todo, todo, todo bien Mi esposa, mi niña, está ahí 100%, ok, está ahí todo tranquilo acá en mi casa Estoy trabajando bastante como siempre Pero solamente hoy, hoy que no, hoy que no, hoy que no, hoy que no, hoy que aquí en casa Para que pudiese, eh, pasar un poco en mi estación, para que, amigo, más, eh, trabajar es preciso Aquí no, 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 no tengo otra situación Copiado, copiado mi amigo Papa Yankee 2, Hotel Papa This is Whiskey Papa 3 Bravo, que bueno que está todo bien por allá Por acá de igual manera, por acá El huracán nos dio un poco fuerte Pero gracias a Dios, la familia Están todos bien por acá La comunidad como tal, estamos todos bien Que es lo más importante, trabajo, mucho Mucho trabajo, Lucas Después de ese evento del huracán para acá Tenemos el doble El doble de trabajo, o sea que Como decimos acá, eso está bueno Papa Yankee 2, Hotel Papa This is WP3 Ok Ok, perfecto Perfecto Es muy bonito tu indicativo Whiskey Papa 3 Muy muy bonito La letra Whiskey Papa 3 Brasil Bueno Nelson, muchas gracias aquí Amigo, muchas gracias por este contacto Y estar escuchando siempre Tu distorsión y frecuencia Escuchar en otras bandas Entre 70 metros y 20 metros Para que Posamos siempre nos salvar Whiskey Papa 3 Bravo My big brother Nelson Papa Yankee 2, Hotel Papa Lucas, São Paulo, Brasil 6-3, Deus Seguro que si Lucas Gracias por contestar mi llamado Mucho obrigado Mi amigo Un fuerte abrazo Para ti Toda la familia Toda la gente bonita De Brasil 73 Mucho obrigado Mi amigo Chau 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 This is Whiskey Papa 3 Brasil Deal